Un cielo lleno de estrellas alumbra mi camino y brilla mi vida cuando estoy contigo Se abren mis ojos al sentir tu luz, camino adelante siempre con Jesús Hola que tal, soy la catequista Mónica Reyes y el día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes esta breve cápsula sobre la Sagrada Familia la cual celebramos hoy, así que invité a mi esposo Rodrigo, a mi hijo Jorge Rodrigo para que juntos compartamos esta breve información sobre esta importante fiesta Pues bien, la Sagrada Familia nos invita a acoger, vivir y proclamar la verdad y belleza de la familia de acuerdo con el plan de Dios Es una fiesta universal de la iglesia que celebra la unidad familiar divina y humana de Jesús María y José Dios quiso nacer bajo una unil de familia para hacer brillar su luz a todas las naciones La Sagrada Familia es el modelo de virtudes de todas las familias Así Dios lo quiso, nacer en el seno de una familia, donde el Hijo de Dios acogió con gozo, donde nació pobre y humilde donde creció y se educó como hombre, obediente a Dios, a María y a José en la cual se evocaban todas las mejores virtudes que deben reinar en los hogares de todas las familias del mundo La fiesta de la Sagrada Familia nos lleva a interiorizar la santa vivencia de aquella familia en donde se desarrolló el Hijo de Dios Esta fiesta se celebra generalmente el domingo después de la Navidad Es por eso que hoy celebramos esta fiesta Es una fiesta de devoción, la cual se difundió entre el pueblo a partir del siglo XVII y varias congregaciones religiosas nacieron bajo esta vocación Canadá fue uno de los países donde se extendió de modo especial ya que en la ciudad de Montreal se fundó la Asociación de la Sagrada Familia en 1863 y ese mismo año se celebró por primera vez la fiesta El 26 de octubre de 1921, la Sagrada Congregación para la Liturgia amplió la fiesta de la Sagrada Familia a la Iglesia Universal Con esta fiesta la Iglesia nos invita a mirar a José, María y al Niño Jesús quienes desde un principio tuvieron que enfrentar peligros y el exilio de Egipto pero demostrando que siempre el amor puede más que la muerte ellos son reflejo de la Trinidad y modelo de la familia La vida familiar no puede reducirse a los problemas de pareja dejando de lado los valores trascendentales ya que la familia es signo del diálogo Dios-Hombre Padres e hijos deben estar abiertos a la palabra y a la escucha sin olvidar la importancia de la oración familiar que une con fuerza a los integrantes de la familia San Juan Pablo II recomendaba mucho el rezo del Santo Rosario dentro de las familias y tenía muy presente aquella frase que dice La familia que reza unida permanece unida A continuación veremos algunas enseñanzas de la Sagrada Familia José es modelo de obediencia total obedece sin quejarse no dice ni una palabra sabemos poco de él pero su rápida obediencia es fundamental para que se cumpla el plan de Dios ante los problemas familiares José no se divorcia ni abandona a su familia ni pone condiciones a su amor San José, casto esposo de Santa María acoge a Jesús en su corazón paternal educándolo, cuidándolo, amándolo como si fuere hijo suyo El niño Jesús aprende de su santo padre adoptivo muchas cosas, entre estas el oficio de carpintero Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado llevó a María su esposa a su casa Mateo 1, del 24 al 25 Cuando se entera de que María estaba embarazada piensa abandonarla porque la quería mucho y no deseaba denunciarla públicamente como era la costumbre de la época pero el ángel de Dios se le apareció en sueños y le dijo que lo que había engendrado en el vientre de María era obra del Espíritu Santo y que no temiera en recibirla Ella dio a luz a un hijo y él le puso el nombre de Jesús Mateo 1, 25 Cuando nace el niño él le pone el nombre de Jesús como el ángel le había dicho Luego, cuando Herodes tenía las intenciones de matar al niño Jesús y ante otro aviso del ángel, del Señor José toma a su familia y se marcha hacia Egipto María es el modelo de entrega a Dios ¿Por qué? Pues del momento de la Anunciación He aquí la esclava del Señor hágase mí según tu palabra Lucas 1, 38 En la Anunciación, María responde con un sí rotundo desde una libertad poseída poniéndose en manos de Dios En Santa María, vemos una continua vivencia de la dinámica de la alegría-dolor criando, educando siguiendo cerca a su hijo Jesús mostrándole en todo momento un auténtico amor maternal Su madre conservaba estas palabras en su corazón Lucas 2, 52 Ella fue vislumbrando lentamente el misterio trascendente de la vida de Jesús manteniéndose fiel y unida a Él Debemos parecernos a Jesús Cuando nace un niño inmediatamente buscamos parecidos Tiene los ojos como el padre, se parece a la madre Estos parecidos son genéticamente transmitidos de generación en generación Desde chico, Jesús demuestra que es el hijo de Dios y cumple fielmente lo que su padre le manda Vivía sujeto a ellos Lucas 2, 51 Como niño, Él obedecía a su madre y a su padre adoptivo y permanecía siempre junto a ellos María y José fueron sus primeros educadores El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y de la gracia de Dios Lucas 2, 40 Jesús aprende el oficio de carpintero de su padre adoptivo, José No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre Lucas 2, 49 Cuando Jesús se queda en el templo a los 12 años se puede pensar que desobedece a sus padres y que eso está mal No es así Jesús demuestra en este hecho su plena independencia con respecto a todo vínculo humano cuando está de por medio del plan de su padre y la misión que Él le ha encomendado A la familia se le define como escuela de amor, iglesia doméstica o mini iglesia En la iglesia celebramos los sacramentos pero en la familia celebramos los sacramentales Esos pequeños ritos que nos recuerdan a Dios y lo hacen presente en nuestras actividades El rezar al comer, el rezar al ir a dormir tener las imágenes religiosas, etc. La familia es el lugar providencial donde somos formados como humanos y como cristianos Nuestra familia es donde crecemos en sabiduría en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres La gente que nos mira y observa debería decir ¿Cómo se parecen a Dios? Y no debemos parecer no por nuestros ojos ni por nuestra nariz sino por nuestra mente y nuestro corazón por nuestra manera de vivir y de amar por nuestros valores ¿A qué nos invita la Sagrada Familia? Pues la fiesta de la Sagrada Familia nos invita a acoger, vivir y proclamar la verdad y la belleza de la familia según el plan de Dios La familia es una comunión íntima de vida y amor fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer abierto al don de la vida humana y al amor para siempre Todas las familias del mundo en que vivimos hoy deben siempre acudir al amparo y protección de la Sagrada Familia para así aprender a vivir en el amor y el sacrificio conscientes de que la gracia del sacramento del matrimonio fortalece a los esposos para sacrificarse el uno por el otro y ambos por los hijos Pues bien, ahora los invitamos a realizar la siguiente oración a la Sagrada Familia Que la Sagrada Familia de Nazaret sea modelo y guía de todas las familias cristianas que siguiendo los pasos de José y María los padres puedan educar a sus hijos en la fe y acercarlos al amor de Dios y que como Jesús los hijos crezcan en sabiduría obediencia y entrega al Señor por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Bueno, es todo, muchas gracias que Dios los bendiga y los esperamos la siguiente semana con la siguiente cápsula Por siempre Somos luz Somos portadores de la luz de Jesús Lleva esa luz a los demás Lleva esa luz a los demás Don't cry